Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del tomo número 18 de Bakuman de Norma Editorial de Sugumio Baitakeshi Obata, que se llama Sobrado y Abismo y bueno, como siempre os voy a leer la review y os voy a decir mi opinión Dice, ella ha incorporado elementos atípicos en su estilo ortodoxo mientras que los Ashirogo y Mutuo han conseguido hacer evolucionar su estilo poco convencional hacia lo mainstream Creadores que hasta ahora han estado siempre rivalizando entre sí conscientemente se enfrentan cara a cara con sendas y historias cortas Mainstream contra Mainstream ¿Cuál será el resultado de este choque de titanas entre creadores que llevan sobre sus hombros el futuro del mundo del manga? Bueno, nos quedan dos tomitos para acabarlo Ya vemos como algunas historias se van cerrando, sobre todo las de estos dos personajes Si leísteis el manga, sabréis cuáles son Se va cerrando la historia entre ellos También vamos viendo como los personajes en sí van madurando Tanto Eiji como la pareja de mangakas Cosa que me encanta, pero que va dando penita porque Dices tú, ya queda poco De hecho, como os dije, quedan dos tomos El dibujo se va notando más esmerado cada vez También vemos como va avanzando todo Como la novia de Azuki, por así decirlo Va consiguiendo papeles protagonistas Y ellos lucharán por obtener su serie de anime Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí